Marcelino Fernández del Castillo, Marce, ¿cómo están las cosas en Puebla? Para de nueva cuenta, recibir a la América ahora ya en marco de Liguilla. Saludos Ricardo, amigos de Fútbol Picante. Por ahora las cosas están tranquilas en Puebla. Quedan poco más de cinco horas para el arranque del partido, pero por ahí de las cuatro o cinco de la tarde aquí comenzará la ebullición para el partido en contra de la América. Creo que es entre semana, la gente trabaja, pero seguramente dará su espacio para estar con el Puebla contra el América. Similar panorama a lo que se vivió el domingo pasado contra Guadalajara, 50-50 se espera en la tribuna. Ya lo vimos en la jornada 17 cuando las Águilas visitaron este estadio para ganar 2-1 y ser el único equipo en el torneo que ganó en el Estadio Cuauhtémoc en calidad de visitante. Es un local fuerte. Puebla dejó ir muchos partidos por empates. Eso le costó quedar en el octavo lugar cuando había arrancado bien el torneo. Esa racha de empates lo fue relegando de las primeras posiciones y lo tiene ahora con la misión casi imposible de eliminar al América, un equipo que se ve sólido para esta Liguilla del Fútbol Mexicano. Por parte de América ha recuperado a todos sus jugadores en estos 10 días que tuvo de receso. Finalmente Bruno Valdés y Luis Fuentes ya están en condiciones de volver incluso al 11 titular, si así lo decide esta noche Fernando Ortiz. Mientras que Puebla con el par de bajas que tuvo durante la campaña de Ferrareis y de Aristeguieta con estas lesiones fuertes que sufrieron. Y siendo el equipo además, Ricardo, que tuvo el menor descanso de la repesca a los cuartos de final. Puebla terminó su partido el domingo por ahí de las 7 de la noche y a las 7 de la noche del miércoles estará jugando la ida. El último en acabar repechaje y el primero en arrancar los cuartos de final. Mientras América viene con un descanso de más de 10 días. Justo el último partido que jugó completo fue aquel contra Puebla en viernes por la noche en la jornada 17. Después intentó un amistoso contra el Atlante que se terminó suspendiendo por tormenta eléctrica y al final solo tuvo 15 minutos de fútbol en aquella ocasión. Perfecto, Marce. Pues abrazo y estamos pendientes en las próximas horas y en distintos espacios de ESPN desde Puebla, desde el Cuauhtémoc en ese partido que se vive, por cierto, a través de ESPN en Star Plus a las 7. Ese Puebla contra América va a celebrar su cumpleaños, Héctor, el América con una victoria hoy. Pues es muy posible porque también le ha tomado la medida al Puebla. Creo que el equipo que me hace la indigesta del Arcamón es el América. Y le ha costado trabajo ganarle. Le acaba de ganar hace 15 días en el Cuauhtémoc. Iba 2 a 0 y al final terminó 2 a 1. Pero el América, pues sí me parece que tiene un equipo fuerte para ganar allá y acá. No va a ser nada fácil porque el Puebla es un equipo que tiene mucha mística, mucha identidad con el técnico. Saben lo que quieren. Y también saben explotar el potencial que tienen. No es un equipo vasto, no es un equipo abundante, no es un equipo de gran calidad. Pero es un equipo que sabe a lo que juega y lo hace con mucha intensidad, de acuerdo a la calidad que tienen sus jugadores también. Y la potencia que logra elevar el técnico en varios de ellos. Yo creo que los casos más significativos, Martín Barragán y Cortizo. ¿Cómo han mejorado este torneo? Barragán haciendo 9 goles, lo que en su vida había hecho. Cortizo en un gran nivel también. ¿Está muy fuerte la pregunta? ¿Es tan favorito a América sobre Puebla? ¿Es claro favorito a América sobre Puebla? Tiene que ser favorito a América por lo que hizo en el torneo. Pero sí nos tenemos que frenar, o por lo menos yo sí me freno, en ver cómo juega la América, cómo juega el Puebla y cómo se te puede indigestar. Puedes tener estómago fuerte, duro, ¿no? Que te dan un mole y te cae en la punta del pescuezo. Sí, correcto. Y el único mole, entiendo yo, en el fútbol mexicano, que se le puede indigestar a la América es el Puebla. No jugando a lo que jugaron, la verdad es que sí menciona a él. Sí, sí, sí. De esa manera ya no va a jugar, ya se dio cuenta que así no puede jugar. De esa forma ya no puede jugar. Entonces le va a cambiar a su arroz y frijol, le va a cambiar con otro condimento. Pietra, ¿quién es favorito esta noche? Esta noche, dices, el partido de ida. Sí, 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 la ida. Yo le veo como para un empate, porque el Puebla es el equipo que más empató. Empate favor a América, porque le favorece eso. Claro, favor a América. No tiene que ganar la serie a la América. Yo creo que la serie la va a ganar el América, pero el día de hoy sí veo la posibilidad de un empate. El Puebla entiende muy bien y lo sabemos todos a qué juega. Ha podido solventar las ausencias de Aristeguieta con Barragán, de Ferraris con Emilio Martínez, este joven de 19 años que le ha caído bien al equipo en los últimos partidos. Fue el que dio el pase para el gol de Barragán apenas el otro día. Dos, el de la América y este. Sí, claro. Goulart ya no sé si va a ser titular, pero ya está de regreso por lo menos en la banca. Esa es una noticia importante para el equipo, pero de todas maneras el América en su aniversario, si no es que gana, va a empatar. Yo sí le veo empate y la eliminatoria, no claramente porque le va a costar trabajo, pero sí a favor del América. Y no coincide lo que dice Chelis, que el Puebla es el único que se le puede indigestar. Ya sabemos quién más se le indigesta al América. Yo ya no quiero decirlo. Me estás aferrando al Pachuca, estás ahí agarrado al Pachuca. No, porque ya lo dije, ya lo dije, el América manejó muy bien su situación, va a jugar el sábado y luego va a rezar para que el domingo sea eliminado el Pachuca y por lo menos en frente a los Tigres, que sí los puede dominar. Pero el América la jugó bien, bien lo dijo ahorita Marce, el Puebla fue el único que terminó. América y por la televisora tenía la oportunidad de jugar el domingo en la noche. Pero el América juega los sábados. Espérame, te voy a explicar, Ricardo Puch. El domingo en la noche, ¿sabes por qué? Porque después empieza su reality. Abren con su reality, este de la máscara. Entonces le hubiera venido súper bien el partido, el reality y vámonos para adelante. Pero pues no fue así. Prefieren ganarle un día, jugar en sábado y agarrar al Puebla después de haber jugado el domingo. Estás planteando que quieren sacarle ventaja a lo que sea. Pero América juega los sábados. Pero es válido. Pero además, ojo, América lo que hizo fue respetar el día en el que viene jugando todo el torneo. Entonces, que en la final pidan jugar en sábados si es que llegan, porque juegan nada más los sábados. Yo te pregunto una cosa. ¿Tú crees que la América prefiera jugar contra Tigres que contra Pachuca? Yo te digo Tigres por no decirte Piojo. Sí. Sí creo. ¿Sí crees? Sí creo Tigres. Piojo. Sí. Piojo contra América. ¿Que Pachuca? Újole. Yo creo que al Piojo le pueden hacer así. No, no, no. El Piojo ese día le salen otros dos ojos más. No, claro que querrá. Un fenómeno anormal con dos ojos acá y dos acá. No, no, no. Ese día no lo pierde el Piojo. ¿Quién es el mejor técnico en este momento? ¿El Arcamón o Ortiz? O Ortiz. Bueno, el Arcamón tiene más recorrido. Ya se vio más tiempo su capacidad en un equipo que se lo desarman y lo vuelve a armar y lo vuelve a reestructurar. Y Ortiz ha tenido un gran arranque pero con el América. O sea, es un equipo muy poderoso de plantel. Lo ha hecho muy bien me parece. Ya empató un punto a la mejor marca de Solari y Solari viniendo de dirigir al Real Madrid. Entonces, es otra cosa. Y él teniendo su primera experiencia en primera división me parece que lo ha hecho muy bien. Yo creo que el Arcamón le toma una ventaja ahorita pequeña pero le toma una ventaja. El Arcamón, entonces, con ventaja sobre Fernando Ortiz. Técnico a técnico. Para mí el Arcamón es el mejor técnico de México hoy en día. ¿De México? Sí. Y hay, escucha, tiempos sin haber en la liguilla tan buenos técnicos como hay ahorita. ¿Cuántos? Ocho. ¿Y mexicanos? Cuatro, ¿no? ¿Seis? ¿Cinco? No, tres no. Cinco. A ver, Rayados sí. Cinco. Santos no. Santos sí. Santos sí, perdón. Pachuca no. Uno. No, uno. América y Puebla. Nada más. Tres extranjeros. No, Pachuca. Pachuca. América, Puebla y Pachuca. América, Puebla y Pachuca. Te digo, lo del Arcamón sí supera al Tano Ortiz porque el Arcamón todos sus torneos ha accedido a la liguilla, ¿no? Todos. Ya por el repechaje o directo. Bueno, también Ortiz los dos que lleva. Bueno, pero tiene más experiencia en la liguilla, digamos, ¿no? Como técnico. Por eso, por eso. De Puebla cinco, contándola de Reynoso, de el Arcamón cuarto. De la Puebla es quinta seguida. Quinta consecutiva del club.